El Santo de hoy, del libro, hoy recordamos a este santo, autor, Padre Ricky Buter. 26 de Mayo, San Felipe Neri, Presbítero. Nació en Florencia el 21 de julio de 1515. Cuando tenía 18 años, se fue a Roma y allí estudió. Enseñó teología y filosofía y llevó a cabo muchas obras de caridad con los pobres y los enfermos. En 1548, junto con su confesor, San Felipe, fundó la Confraternidad de la Santísima Trinidad, una comunidad de seglares dedicada a ayudar a peregrinos, enfermos y pobres. Siempre se preocupó por llevar una perfecta vida cristiana, sincera y plena. Fue ordenado sacerdote en el año 1551 e ingresó a la comunidad eclesiástica de San Guirolamo, en Roma. Fundó el Oratorio, en la nave de la iglesia de esta comunidad. Las actividades del oratorio incluían programas de canto y música religiosa, instrucción espiritual y obras de caridad que llevaban adelante San Felipe y sus seguidores más comprometidos. El amor al prójimo, la sencillez evangélica y la alegría en el servicio de Dios fueron las notas distintivas de su personalidad. A los jóvenes San Felipe acostumbraba repetirles, Dichosos ustedes que tienen tiempo por adelante, que tienen tiempo por delante para hacer mucho bien. A los que sufría les recomendaba, No huyan nunca de la cruz que les ofrece el Señor, porque si lo hacen, ciertamente encontrarán otra más grande. Su oración personal era, Señor, si no pones tu mano sobre mi cabeza, Felipe, sin tu ayuda, hará una de las suyas. Y cuando terminaba la misa, el padre Felipe despedía a la gente con estas palabras, La hora de su oración ha terminado, pero no ha terminado el tiempo de hacer el bien. De 1564 a 1575 fue rector de la iglesia de San Giovanni, donde fundó un nuevo oratorio al que se dedicó hasta su muerte, a Caecida, en 1595. La congregación del oratorio fue aprobada por el Papa Pablo V en el año 1612, y diez años más tarde, en el año 1622, el Papa Gregorio XV canonizó a San Felipe Neri. Gracias.